¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar algo muy especial del séptimo aniversario de la cervecería zorra Imperial White Stout. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, cervecería zorra fue fundada en 2014 en Guadalajara, Jalisco por Jaime Galindo y Paco Aguayo, quienes comenzaron probando cervezas de diferentes estilos, incluso las propuestas que iban sacando los cerveceros locales, hasta que pusieron un restaurante familiar que curiosamente fue justamente en la esquina donde se encontraba el taller de Minerva, donde ellos comenzaron a tomar cursos de elaboración de cerveza y conocieron al que se convirtió en su maestro cervecero. Precisamente por esto del restaurante quisieron sacar una cerveza de la casa y tomando inspiración de la receta de la salsa ahogada que lleva Cacahuate, comenzaron a desarrollar su famosísima primera cerveza que fue la Imperial Butter Peanut Stout, la cual ya es recurrente en muchos lugares, aquí en Tabasco la puedes encontrar en los supermercados, entonces es una cerveza que la verdad está muy bien distribuida, han logrado mucho, han pasado varios años desde que comenzaron y como cada aniversario sacan unas cervezas especiales para celebrar. En este caso este año sacaron tres, un Imperial Red Ale, un Imperial Stout y esa Imperial White Stout, así que vamos a probarla. Ok, Imperial White Stout es una precisamente White Stout de 9 grados de alcohol por volumen y 30 IBUS, es un estilo que sinceramente me agrada bastante, la diferencia que tiene este con una Stout normal es que en esta no se utilizan maltas oscuras, maltas chocolate, maltas negras y todo este rollo, sino se utilizan maltas claras, incluso como se llama Disorder, y el sabor a estas notas típicas de las Stout está presente, por lo que es una cerveza muy curiosa. Y bien, como decía, tiene 9 grados de alcohol, es una cerveza fuerte, precisamente por el estilo vamos a utilizar los estándares de un Imperial Stout normal, así que se toma entre 14 y 16 grados, prácticamente a temperatura ambiente. Y la cristalería adecuada, obviamente sería un Snifter, o puede ser una tulipa también, para poder apreciar sus aromas de mejor manera. En este caso vamos a utilizar este precioso Snifter de Ballast Point, saben que es una de mis cervecerías favoritas. Y si ustedes se quieren hacer de esta cristalería hermosa, no olviden visitar a nuestros amigos de Beard Glass World TJ, para que empiecen su colección, o puedan tomar como todos unos profesionales, como debe ser. Bien, vamos a destaparla. Les voy a confesar que yo no soy muy fanático de cerveza zorra, la verdad es que no he tenido muy buenas experiencias con sus cheves, pero estas, al ser de aniversario, sinceramente me llamaron mucho la atención, y dije que no podía dejarlas pasar, y vamos a probarlas a ver qué tal. Vamos a empezar sirviendo poco para poder, pues distinguir sus aromas de mejor manera, ¿no? Vamos a ver qué tal. Wow, es muy fuerte a café, wow, 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 al cacao incluso. Un café muy cargado, ¿eh? Un café de ese que te tomas en la mañana cuando llegas el lunes, bien destruido, y te reanima, te da vida. Algunas sensaciones licorosas. Algo de malta torrefacta. Sí pueden percibirse levemente estas sensaciones como a coco. Incluso es punzante en la nariz, es tan fuerte esto como los nits de cacao, que es punzante en la lengua, es incluso... Wow, wow, wow. Incluso esto diera la impresión de que fuera a ser muy licoroso. Algo maderoso. Muy bien, la verdad es que son aromas interesantes, parece que nos vamos a enfrentar a una cerveza bastante intensa. Ahora sí vamos a servirla, podemos observar su colorimetría. Wow, la verdad es que... Desde la vista no pareciera que nos vamos a tomar un Imperial Stout, ¿verdad? Esto parece una... Una Ale. Una Amber Ale. Vamos a observarla a través de la luz. La verdad es de un color bellísimo, ambarino. Por ahí podemos, contra la luz, observar unos... Unos destellos de color dorado, anaranjado, unos toques marrón. No es... Es cristalina, pero levemente turbia la... La burbuja, la carbonatación no es mucha. Sí produce algunas burbujas que están ascendiendo. Forman un giste, como ustedes se pueden dar cuenta. Bastante pobre, la verdad. Eso sí tengo que decirlo. La burbuja está prácticamente desaparecida. Es súper pequeña, compacta. Pero la verdad es que tiene cero retención. Ya... Ya desapareció. La adherencia a la pared del vaso... Se ve media. La verdad es que... Esto parece cualquier cosa, menos una Imperial Stout. Pero vamos a probarla, a ver qué tal. Saludos amigos. Oh. Es interesante. Bueno, esa... Buena. Para empezar, tiene un cuerpo de ligero a medio. La carbonatación no está muy presente en la boca. Sin embargo, pasa fácil. La sensación de líquido en la boca es agradable. Es... Hasta cierto punto armoniosa. Respecto a los sabores, es algo dulce, notablemente por las maltas. Estas deliciosas maltas pueden darnos ciertas sensaciones integrales, como a... De hecho, esto sabe como a galleta, cuando estás comiendo pan con galleta, café con galletas. Es una sensación parecida. Esta dulzura integral con este de pronto sabor al café. Es ciertamente dulce, algo mielosa, muy fácil de beber y podemos sentir también estas sensaciones de un café fuerte, cargado en nids de cacao. O sea, así se siente, la verdad. Son cafetosas. Como un cafecito con... Con algo de crema, de leche. Incluso tiene una pequeña sensación ácida. Es muy ligera. Que da un contraste interesante. Y una ligera, también muy ligera sensación de alcohol. Y al final el retrobusto te deja lo amargo del cacao. Y una pequeña sensación licorosa. No es muy predominante. No es una cerveza para nada agresiva. No es lo que estamos esperando en un Imperial Stout. No es una cerveza robusta, ni cremosa, ni nada de esto. Es ciertamente una cerveza bastante de cuerpo medio, bastante acuosa. Sin embargo, tiene un contraste interesante entre la dulzura de las maltas y lo tostado del café. Lo que, como les decía, nos evoca a estar tomando un café y comiendo unas galletas dulces. Y este maridaje en boca creo que queda muy bien. Sinceramente es una cerveza interesante. Aunque, para ser honesto, esperaba un poco más para esta cerveza de aniversario. No soy, como les decía, tan fan de zorra. Y bien, esta ha sido la cerveza que más me ha gustado o de las que he probado de ellos. No había tenido la oportunidad de probarlas del aniversario de años anteriores. Y creo que es buena. La verdad, vale la pena. Salud. Rico cafecito, amigos. Muy bien. Es una cerveza que, por lo menos es original. No es algo tan común ver una Imperial White Stout. Eso me agrada. Ya lo saben. Respecto a si la recomendaría. Es una cerveza que tiene un costo aproximado de $80 pesos. Fue lo que me costó. Y ofrece un producto bueno. Además de que es una cerveza de aniversario. Que no estará mucho tiempo en el mercado. Así que yo les recomiendo que todavía, ahorita creo que todavía están a tiempo. De que si pueden conseguirla. Si la ven, la compren. Es de verdad que es una compra que vale mucho la pena. $80 pesos por este producto. Está bien. Tampoco es, wow, la super calidad. Pero está notable. Así que sí la recomiendo. Como maridaje, definitivamente me encantaría con unos biscuits rellenos de crema de cacahuate. Creo que quedaría bastante bien. O con algo de, no sé, de mermelada de fresa. Quizás algo de chocolate. Estaría bien. Estos biscuits calientitos. Muy bien. Y respecto a la calificación. Como les decía, estaba esperando un poco más de esta cerveza de aniversario. No les voy a mentir. Pero no está nada mal. Me gusta. Le voy a poner un... Un 8.5. Porque tiene un buen precio. Y la verdad es que... Los sabores son originales. Son... Son bebibles. Es una cerveza, de hecho, un poco adictiva. La tengo aquí en el vaso. Y sinceramente quiero darle un trago. Les decía, no es como para que te vuele la cabeza. Ni, wow, qué super stout. O qué super white stout. Pero está sabrosa. Y cuesta a un buen precio. Entonces, bien. Un 8.5 para esa cerveza de zorra. Y feliz aniversario, amigos. Bien, amigos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse si no lo están. Y compartir con todos sus amigos que les guste este mundo de la cerveza. Recuerden buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas. A nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Unirse a Beer Cape, Obsesión Cervecera. Y nos vemos en la próxima. Salud.